Y lo que no se podía, ¡claro que se puede! Manuel, el Sillata y de Oa, también supo otro más venido. Con su sonrisa en su charla, con ropa al pueblo cerrino, ¡caramba, qué mala suerte! ¡Qué jugada del destino! Un tipo grita en la calle, ¡ay, qué rechulas caderas! No se rompería la yegua, y esas sí son chingaderas. Manuel le dio vuelta al otro, el otro sacó pistola. ¿Cuál es herido de un brazo, el otro muerto hecho bola? En las patas del caballo, ¡Emanuele Juárez adora! Testigos hubo de caso, y ante a Manuel apresaron. Luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron, Mientras que calladamente, a los hijos se juntaron. ¡Emanuele Juárez! ¡Emanuele Juárez! Llevo un ranchito en la sierra, ¡ay, a los hijos se juntaron! ¡Emanuele Juárez! ¡Emanuele Juárez! Ya con esta me despido, señores, y les recuerdo una cosa. Que aunque, que aunque sea un, que sea un, que sea un del ranchero, hay que respetar su esposa. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!